Bueno, mi nombre es Vanina Soto, como directora del Jardín de Infantes 908, hoy Bomberos Voluntarios de General Rodríguez. Se siente un orgullo inmenso, porque es un proyecto que se empezó en el 2010 y con muchas propuestas de nombres, pero la gente que votó, los niños, creo que valorizó uno de los valores más importantes, que es la solidaridad, el bien común, el ayudar al otro, sin distinción de raza ni de condiciones económicas. Los Bomberos están para eso, para hacer el bien y consorcionar diario. Bueno, sí, me acopo las palabras de la directora, soy Andrea, la vice-directora, y realmente estamos muy contentos de poder llevar este nombre. Es una institución en General Rodríguez que cuenta y nos ayuda y nos apoya continuamente y es lo que queremos también enseñar en el Jardín, lo que es colaborar, compartir, ayudar al otro, respeto, muchos valores que quizás la palabra Bomberos Voluntarios refleja todo eso. Entonces fue realmente un orgullo que la comunidad haya realizado esta votación y hayan ganado los Bomberos Voluntarios, que es como se llama nuestro jardín hoy en día. Hemos notado que en todo el jardín, todo tipo de imágenes, de maquetas, de dibujos, relacionados justamente al tema de Bomberos, ¿no? Esto también va a generar en los chicos la curiosidad y quizás, bueno, muchos de ellos también en un futuro incorporarse al cuerpo. Por supuesto, está todo dentro de un proyecto, un proyecto educativo. Por lo tanto, hay un trabajo de investigación, tanto de los niños como de las familias. Entonces, fue un largo trabajo. Los docentes trabajaron mucho, las familias colaboraron mucho con el Jardín, con los maquetas, enviaron mensajes, mucha, mucha investigación y los docentes realmente, junto, tenían sus proyectos áudicos y también los menes han aprendido realmente mucho de lo que hace el acudar del Bomberos Voluntarios y, sí, de los 240 alumnos, creo que 190 quienes son bomberos. ¡Gracias!